¡Derechito al vicio! ¡Somos RDC Cine! ¡Derechito desde el dentista! Por eso nos van a escuchar como si fuésemos el Pato Lucas Pero venimos a traerte un nuevo unboxing de cartas de Pokémon del juego intercambiable Super Internacional y chinesco de escarlata y púrpura En estas secciones vamos a ver que ya abrimos un sobrecito en nuestro video anterior Así que pasate por RDC Cine que seguramente ahí lo vas a ver junto con un mazo de Juvio GX Pero estas nuevas cartas también vinieron al país con algunas latitas especiales Algunos Pokémones aditoraditos Así que vamos a ver como se amplía la colección de Pokémon chinescos que podés encontrar ahora mismo en Argentina en todas las jugueterías más chinescas del país Pero antes que nada queremos agradecer a todos los que siempre nos ven en nuestros videos a los que siempre nos comentan, a los que siempre se van derechito al vicio ¿O no Batman Perón? Batman Perón lo tenemos ahí en el fondo Y si chicos, una vez que uno va al dentista por lo menos una vez al año siempre tienen que ir para asesorar sus dientes Recuerden que los dientes están carísimos hoy en día con esta economía y es mejor limpiarlos todos los días que tener que hacer un pozo minero ahí una vez al año Así que cuiden mucho sus dientes muchachos Ahora sí, vamos a ver qué cartas especiales tenemos en esta colección Vamos a ver que en los sobrecitos ya tenemos ahí algunas imágenes de los nuevos Pokémon de Paldea Tenemos Spirit Gatito, Fuecoco y el Patito, no me acuerdo el nombre del pato Después tenemos a hacer ahora un tipo eléctrico súper poderoso y muy veloz Y después tenemos uno de los perros legendarios, claro que sí Vamos a ver si nos sale alguna versión Ahí lo tenemos todo en español aparte de atrás del texto Vamos a ver si nos sale alguna versión EX o alguna versión VI de alguno de estos Pokémon Empecemos por este Vamos a ver Vamos a ver si nos salen Pokémones metálicos Recuerden que todos estos empaques, todas estas cartas son para chicos mayores de 3 años Así no los van a intercambiar por chupetes a sus compañeros Uf, 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 ya viene con una carta dorada ahí para empezar Pero lo vamos a dejar para el final La primera carta que les encontramos es un Statsuri, el Pokémon Sushi De 70 puntitos de vida, tipo agua, seguidote Y está en español Nos salió un taróntola de 40 puntos de vida, tipo hierba Está bueno, está bueno Y tiene los bordes grises como vimos en nuestro sobrecito anterior El siguiente es un Sangus, tipo normal, 90 puntitos de vida Es un Pokémon mapache, tipo, uf, es un mapache No lo sé, es un Pokémon furro, furresco con garras Después tenemos a Fiddle Fiddle con 40 puntitos, y tipo psíquico Decir Fiddle con la boca así hinchada es medio raro Es medio raro Pero bueno, después tenemos otro Fiddle más Porque si no te gusta una imagen, puedes coleccionar la otra Seguido de, oh, un Miraydon Un Miraydon de 120 puntitos de vida, tipo eléctrico Con el poder de láser relámpago, de 90 puntos Me gusta bastante Seguido de un Barroom Barroom, el Pokémon motorcito El motorcito de 80 puntos de vida, tipo metal Seguido de, vamos, 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 vamos Una carta entrenador Claro que sí, siempre viene una carta entrenador O una energía dentro de estos sores Y esta es búsqueda de energía Busca en tu baraja una carta de energía básica Enseñala y ponla en tu mano Después baraja las cartas de tu baraja Tipo objeto Seguido de la evolución del Barroom Tenemos un Devaproom Con 140 puntos de vida, tipo metal Tiene la habilidad motor ruidoso Debes descartar una carta de energía de tu mano Para poder usar esta habilidad Una vez durante tu turno Puedes robar cartas hasta que tengas 6 cartas en tu mano Y tiene la técnica de derribar Si bien vieron los que vieron el unboxing anterior Tenemos solo unas cartas repetidas Del primer sobrecito que abrimos Y hay un par que están buenísimos Y no, la dorada en esta ocasión Es un Silvion V Max De golpe fluido con 720 puntos De vida, tipo psíquico Bueno, la vida puede estar un poco exagerada Pero está buenísimo Tiene el poder maxiarmonía Y toque precioso Y miren lo que es Con el fondo dorado Con los ojitos psíquicos Me encanta totalmente Vamos a ver si Vamos a ver si en el siguiente sobre Tenemos más suerte El sobrecito de ser ahora Pero mientras lo abrimos Les recordamos chicos Que es tan fácil Evitar ir al dentista Solo tienen que cepillarse Enjuagarse Quitarse toda la comida Que están dentro de los dientes Ahí en el medio Y lo van a tener aseguradicho Claro que sí Vamos a ver Van a tener los dientes bien Cuidados y afilados Como será ahora Vamos a ver Si La primera carta Es la dorada Esta carta La vamos a dejar para el final Y nos encontramos Con un Pau Moth Un Pau Moth Pero lo tenemos acá Con el arte completito Con el full art 130 puntitos de vida La evolución Del pequeño Pau Moth Y tipo eléctrico Tiene la habilidad Electro Rigen Una vez Durante tu turno Puedes buscar En tu baraja Una carta de energía Eléctrica básica Y unirla a este Pokémon Después baraja Las cartas De tu baraja Y tiene la técnica Electropatas Que causa 230 de daño Seguido del Sharkadet Sharkadet Un Pokémon De tipo fuego Con 60 puntitos de vida Con el poder De Asquas Está copado Está copado Parece un villano De Megaman Seguido de Crocodile Tenemos un nuevo Crocodile Tipo lucha Con 170 puntitos de vida Y los ataques Mordisco Y terremoto Que causa 180 de daño Aguante terremoto Aguante este crocodile Y estos nuevos diseños De cartas Después tenemos un Buizel Buizel Tipo agua Pokémon que ha tenido Ash dentro de su equipo Con 70 puntitos de vida Con la técnica Golpe de lluvia Y aleta afilada Seguido de Este es nuestro primer Ex De estas cartas Chinescas Tenemos a Está buenísimo Las cartas Ex Regresaron Con de todo Si no tenés algún Pokémon así poderoso Bien al estilo de Max Ahora tenés las cartas Ex Que están buenísimas En el pasado Había un montón De este tipo Y tenemos a Ferrodada Ferrodada Ex Con 220 puntos de vida Tipo metal Tiene el poder De láser triple Y de Ruedas cibernéticas Que causa 160 de daño Hermoso Seguido de Y hablando de hermosura Nos encontramos con Mimi La Mimi La carta de entrenador Partidario Que tiene el efecto de Pon hasta 5 Pokémon De tu pila de descartes En tu baraja Y baraja todas las cartas Si has puesto alguna carta En tu baraja De esta manera Roba 3 cartas Hermosa Mimi Bien fular Me encanta Seguido de Un pequeño Dolib La evolución de Mollib El Pokémon Aceituna Flora Aceituna Con 90 puntos de vida Tipo yerba Seguido de Nanananana Nos encontramos un Eh Me encanta Que tienen los diferentes Tipos de artes Tenemos un Tatskull Que está bueno Está bueno Pero es uno de estos Pokémon que aparecen En Paldea Que son como las versiones Antiguas de los Pokémon Clásicos O algunas que son Futuristas Acá tenemos entonces La Medusa Antigua Con 50 puntos de vida Y tipo yerba Y tipo yerba Que esto también Nos recuerda un poco A los Pokémon Delta Los primeros Pokémon Delta Del juego de cartas Eran los mismos Pokémon Que nos encontrábamos Pero con otro tipo De energía Otro tipo de habilidad Podías encontrarte Un Gardewa Que en vez de ser Psíquica Fuese tipo fuego Así de poderosos Y bueno Vamos a ver Que la siguiente carta Es un Mabob Steve Eh Que onda Con este Mabob Steve No sé Que tipo de Pokémon Es pero Es re salvaje Es tipo siniestro Con 130 puntos de vida Y tiene la habilidad Aullido intimidatorio Una vez durante tu turno Puedes mover El Pokémon activo De tu rival A la banca Como que le das Squicky Una vez por turno Le das Squicky Al Pokémon activo Del Pokémon El adorado De este sobre Es un Nanananana Eh No Está buenísimo Está buenísimo Es un Blaziken De patas Llameantes Con también 750 puntos de vida Tipo golpe fluido De fuego Y tiene el poder De embrague Y maxillamas No Está buenísimo Me encanta el arte Y el fondo dorado Con ahí algunas llamitas De fondo Me encanta totalmente Más que Silvion Vamos a ver A continuación Que Que nos saldrá Que otro Pokémon dorado Saldrá acá Y tenemos acá Los tres Pokémones principales De la nueva región De Paldea Tenemos el espregatito Al patito Y tenemos también Bueno Fue Coco ¿Nos saldrá alguno De ellos? Y Vemos que la primer Carta es la dorada Lo dejamos Para el final Y nos encontramos Acá un Miraidon X Uh Ya tuvimos el Miraidon Acá lo tenemos Al Miraidon X Con 220 puntos De vida Tipo eléctrico Con la habilidad Unidad Tandem Una vez durante Tu turno Puedes buscar En tu baraja Hasta dos Pokémon Eléctricos básicos Y ponerlos En tu banca Después baraja Las cartas De tu baraja Y tiene el poder Cohete fotónico Que causa 220 puntos De daños Es buenísimo Moves electricidad A lo loco Después nos encontramos Con Zetitan 180 puntos De vida La evolución De Zetodile No está bueno Tipo agua Medio raro Después nos encontramos Un floragato Uy Nos vino Marcada la carta Nos vino marcada Pero no importa Tenemos un floragato La evolución De spread gatito Con 90 puntos De vida Con el poder De cuchillada Y paso hoja Seguido de Un speed ups XX Mejor dicho Con 260 puntos Tipo yerba Y la habilidad Territorio trampa El coste de retirar Del Pokémon activo De tu rival Es de una estrella más Seguido de Es como que le pone Tela araña Para que no se te escape No Tenemos a la profesora Alvora Con la carta Investigación De profesores Que Tremendo Tenemos esta carta De entrenador Que te permite Descartar las cartas De tu mano Y robar 7 cartas Esa total Seguido del recluta Del team Star Entrenador A ver Pon una energía unida Al Pokémon Activo tu rival En la parte superior De su garaja Está bueno Está bueno Pero esta se está volviendo La mejor De esta De esta mano Después tenemos Un barrum Pero con otra imagen Con 60 puntitos De vidas Y la técnica Deca Generoso Y no Otro Miraydon Ex No no Para En el mismo Sobre Si No Dos Miraydon Ex Esto si que Es super Suerte Seguido De un Gravebar O el Pokémon Perro Del cementerio Con 80 puntitos De vida Tipo psíquico Este perro Tiene un lore Bastante triste Que es que A todos los que va a buscar Les termina Consumiendo el alma Y por último La última hora De esta ocasión Es un Tarararara Un Kingler Vimax Si El Pokémon Cangrejo Que no No me da mucha emoción La verdad que no No me da mucha emoción Pero bueno Está bueno Es un Vimax Tipo agua Para tu macito De aguas Y tiene barba Tiene espuma Es un cangrejo Ahí a la olla Si Pero bueno Entonces Este sobre Nos sorprendió Con dos Primero Dos cartas Ahí De entrenador Poderosas Que no es lo común En estos sobres Y dos Miraydon Ex Tremendisimos Ya para el deck De nuestro Miraydon Bueno Comentanos Debajo del video Si ya has visto Estas cartas Que te parecieron Si ya pudiste ver Algunas de estas latas En alguna escotería Nos vemos En una próxima Ocasión Yéndonos Derechito al vicio Limpicen los dentes Todos los días Visiten al dentista Una vez al año Siempre Derechito al vicio